Es jueves 20, con olor a viernes. Puerto Canelos, gastronomía y bar que te espera, pescados y mariscos de la zona. Está ahí en Avenida Alemania 636, su dirección, horario continuado. Desde las 12.30 tiene ahí un exquisito menú en horario de almuerzo. Promos y novedades a través del Facebook Puerto Canelos Valdivia. La velocidad de Internet es la velocidad de tu vida. Contrata el mejor Internet por fibra óptica de hasta 200 megas de Telefónica del Sur y disfruta sin límites de descarga. Consulta por factibilidad al 600-804.000 o en Telsur.cl. Y también estamos junto al Centro Ophthalmológico Médico-Vental y Óptica Farría con más de 18 años al servicio de la salud de las personas. Atención profesional, personalizada, tecnología de punta. Está en Toribio, Medina, 775, esquina 8 de octubre. Para consultas y solicitud de horas en el Fono Fijo 632-2410-34. Se nos viene un excelente panorama para este fin de semana que tiene que ver con un encuentro de consumo responsable denominado Del Bosque a tu Mesa. Vamos a conocer detalles en la voz de la parte organizadora de esta actividad que es Úrsula Fernández. Ella es de la cooperativa de consumo responsable de Valdivia, La Manzana. También luego vamos a conversar ahí con invitados que van a estar en este encuentro. ¿Cómo estás, Úrsula? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos en la radio del contestador. Oye, cuéntanos un poquito sobre este quinto encuentro de consumo responsable del bosque a tu Mesa. ¿Quinto? Un niño de cinco años. ¿Cómo ha sido? Sí, ya llevamos cinco encuentros organizados por la cooperativa de consumo responsable, La Manzana. Y la verdad es que cada año es más bonito organizar, cada año es más bonito participar de manera activa en esta organización. Sí. Oye, ¿y han sentido un crecimiento ustedes, o no? ¿Han sentido que nos hemos puesto más responsables nosotros como consumistas? ¿Se han dado cuenta de eso o no? Bueno, sí, en realidad sí que cada vez hay más necesidad por parte del consumidor de ser informado y de saber qué es lo que está pasando, qué pasa con su vida, de dónde vienen sus alimentos, cómo son los alimentos, dónde se cultivan. Y los consumidores, afortunadamente, porque yo también me considero consumidora, la primera, estamos cada vez más conscientes de ello. Ok. Oye, ¿este encuentro a qué va a estar dedicado específicamente? Mira, estamos muy contentos porque por diversos motivos tuvimos que pensar en organizar este encuentro en el otoño, en abril. Y ahí lo que sucede, los productos que suceden, los que más nos llaman la atención son los productos que vienen del bosque. Sí. Todos esos productos que no son madera y que provienen del bosque son los que se llaman productos forestales no madereros. Y es justamente esa temática la que hemos recogido porque vivimos en nuestra madre tierra y nuestra madre tierra es el bosque. Entonces, es lo que nos provee. Oye, ¿sería importante también que revisáramos parte del programa ahí para que la gente tenga conocimiento de qué se va a hacer? Porque también veo aquí algunos talleres, hay algunas clases de consina. ¿Qué es lo que podemos resaltar de esta actividad para este fin de semana? Bueno, mira, primero contar que el encuentro empieza el día viernes, ¿verdad? Después de almuerzo, a las cuatro de la tarde, se va a inaugurar una feria de productores en donde hemos invitado a diferentes productores que están vinculados con la cooperativa, pero también otros amigos que poco a poco se nos están acercando. cuya temática central y cuyos productos más importantes son aquellos que están recolectados o que provienen del bosque nativo. Es importante señalar que es el bosque nativo el que nos atrae y el que nos conmueve aquí. Sí, sí. Oye, bueno, hay un rincón infantil también ahí que va a estar para los niños, sobre todo que… Sí, tenemos actividades el día viernes y el día sábado, tenemos diferentes actividades. Y claro, la feria se va a desarrollar el viernes en la tarde y todo el día sábado. ¿Parte a las 16? Parte a las 16, sí. Y a partir de las 18 horas vamos a tener el honor de tener una gran recepción por parte de las comunidades tradicionales de nuestro territorio y en donde la Machi Paola va a estar también dándonos la bienvenida en un pequeño acto. También tenemos de invitada acá en los estudios, llegó, demoró pero llegó, ¿ah? Sí. Llegamos directo del Lafken Mabu, con alta lluvia, mar y mar y compuche. La Machi Paola da Roca, yo pensaba que estaba haciendo contención ahí para el censo. No, 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 estábamos haciendo contención, estábamos ahora pataleando cómo bajar de arriba con la lluvia. Claro. Bueno, usted va a ser la presentadora de esto, de la ceremonia de inicio. Cuéntenos un poquito de qué se va a tratar Machi y Paola de esta actividad, este encuentro del consumo responsable. Primera vez que participas, ¿o no? Sí, primera vez. ¿Y qué te parecen estas instancias en Valdivia? Bueno, mar y mar y compuche, saludo a todos desde el espíritu del bosque, deseándoles que tengan una buena semana y que, ante todo, el amor por los espacios sagrados sea lo que también motive la vida, el respeto a la biodiversidad, el respeto a todo lo existente y alitrofilmoñén que nos acompaña en ese bosque sagrado y en el Lafken Mabu también, que es, yo siempre digo, la abuela del bosque tiene un gran cabello, que es el mar, y unos lindos riñones que son los humedales. Entonces, desde ese amor a todo lo existente, les saludo a ustedes también y saludo a todos los radioescuchas. Bueno, es primera vez que nosotros participamos como comunidades del Mapuche, del Lafkenche, que somos los mapuches que vivimos acá más al sur, pero del mar, y bueno, todas las comunidades unidas, vamos a participar en esta feria con las artesanías también. Se ha hecho un recorrido bonito por todo el territorio y la gente va a exponer sus artesanías, que eso es algo muy bonito de poder directamente con la gente trabajar. Y bueno, con respecto a la ceremonia, bueno, va a ser algo, un muy bonito momento, yo creo que esto históricamente y sanadoramente es muy importante, porque los organizadores de esta feria de la cooperativa La Manzana van a recibir su gente y van a presentar a dos representantes dueños del territorio ancestralmente, que van a estar dos lamienes del Lof Michillanca y de Calfuñén, va a estar Marcia Huitra y Gabriel Michillanca, que van a estar ahí recibiendo a la gente como autoridades dueñas ancestrales del territorio. Yo creo que eso es un paso de reconocimiento, porque el reconocer no significa que vamos a estar en pelea, yo creo que esto sana mucho, sana mucho, y el respeto yo creo que es lo que debe primar en todo tipo de relación, y nosotros estamos convencidos con la cooperativa La Manzana y todas las comunidades que tenemos que crear nuevas relaciones. Ok. Oye, sabemos que también va a estar Juan Huichicoy, joyero mapuche, que va a estar presente también, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Juan, conocer un poco tu arte, cuéntanos de qué se trata. Mari Mari Compuche, Juan Huichicoy Chicuy, soy lafkenche, los saludo a todos en el idioma de la tierra. Y bueno, igual agradecer la invitación que nos hicieron a estar acá, a ser parte de la feria igual. Y bueno, igual yo creo que tiene que ver, porque por ejemplo, no solo el trabajo de las joyas, sino que todo el trabajo que tiene que ver con la lana, toda la artesanía que se hace en la costa, la madera, todo eso, la gente la hace de forma mapuche, entonces se respeta. O sea, uno cuando va a sacar una hojita, una frutita para, por ejemplo, teñir la lana, una cosa así, uno le habla al árbol, le pide, entonces igual tiene que ver con un respeto. Se sigue haciendo tal cual como se hacía antes. Ah, ok. En cuanto a las joyas, son las formas, las formas que tiene la naturaleza, uno lo representa ahí en la plata o en el metal. Bueno, ahora se trata más de reciclar, sí, de ocupar monedas, sí, servicios antiguos de plata, puede ser de plaqué. Reciclar más que hacer cosas nuevas porque igual daña un poco, entonces ese es como mi trabajo. Más el reciclaje de materiales para representar todo lo que nos tiene que decir la tierra, la costa y la tierra. ¿Tú tienes ya preparado lo que vas a presentar ahí? Sí, sí, tengo dos líneas como de joyas, digamos, la parte tradicional, que son las joyas grandes, que representan, por ejemplo, a las mujeres solteras, a las mujeres casadas, las personas más importantes, igual tienen otro tipo de joyas. Y después tengo la parte más, la línea huinca, que me da risa, y que es como más o menos haciendo, siempre respetando las formas mapuches, pero haciendo como innovaciones dentro de eso. Ah, ok. Como con piedras engarzadas, engastadas, cosas así. Oye, es difícil poder elegir este talento que tú tienes para entregarlo a la comunidad porque al fin y al cabo, si uno llega, lo adquiere y se lo lleva. Para ti tiene que ser un sentimiento porque esto es único. Se hace solo a una vez. No se vuelve a repetir. Sí, es difícil porque la gente igual se da cuenta de eso y dice, yo quiero ese mismo. Y yo le empiezo a preguntar, ¿Usted tiene hijos? ¿Está casada? ¿En qué parte vive? Entonces no puedo usar ese. Ah, pero yo quiero ese. Claro. Entonces ahí empieza como... El significado de cada joya que tú haces. Claro, y son todas únicas, pues ninguna es igual a otra. Sí, sí. Igual eso es difícil porque mantener como ese diseño único para cada persona igual es complicado. Sí, es difícil. Muchas veces también la gente que llega a pedir que uno le haga una joya es porque la soñó. Claro. Entonces eso ya para mí, bueno, entre comillas sería más fácil porque yo no tendría que pensar en hacerle algo porque ellos ya vienen con algo listo. Ok. Eso igual se hacía de forma ancestral. Entonces eso igual respetamos igual las costumbres antiguas en esa forma. Ok. Bueno, Machi y Paola, una muy buena invitación para conocer también a Juan Huichicoy y conocer a nuestros artistas acá de la zona que muchas veces pasan desapercibidos. Uno llega a algunas tiendas y encuentra este material y aquí lo va a encontrar de donde nace. Claro, que son... Y la importancia también a la historia. Claro que sí. Con su historia. Porque para él es un trabajo no es un tema comercial, es un tema de entregar su conocimiento y entregar un poco parte de su historia. Claro, y la historia también del territorio. Sí. Fue súper bonito cuando hemos pasado... La semana pasada estuvimos en terreno y ver la alegría de la gente sobre todo los adultos mayores porque, claro, nosotros fuimos a invitarlos a conversar acerca de lo que se iba a hacer porque en la organización de las comunidades hay un área que se está desarrollando que es el fomento y apoyo a las economías familiares comunitarias de todo el territorio. Entonces, dentro de ese marco está esta invitación a esta feria. Y la gente sumamente contenta y sobre todo los adultos mayores. A mí eso me conmovió mucho y me hizo abrazar con más fuerza lo que estamos haciendo porque es una responsabilidad muy grande porque no es el tema de vender. Sí. Es algo... Es un tema de que la gente siente que su arte ancestral porque estamos hablando que ellos los aprendieron de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos y cómo este arte hay gente que tenga interés por ello. Y eso, la transmisión, yo creo que eso tiene un valor pero incalculable. Sobre todo que son trabajos que se hace todo a mano y que la misma gente tiene que tomar su tiempo para ir a recolectar los materiales. Así que yo creo que es una gran oportunidad de conocer a los artesanos, de también van a ver algunos que van a estar rotando durante el día seguramente y bueno y conocer la historia, conocer un poco del territorio porque este es un patrimonio de biodiversidad, de cultura de todos los valdivianos. O sea, Valdivia tiene viva su cultura mapunche, lafkenche y nosotros tenemos una cercanía muy grande con la gente. O sea, aquí no está esa división de quién es quién, ¿no? Yo creo que nosotros hemos aprendido a vivir... A convivir. A convivir, exactamente. Oye, Machi, hacer la invitación entonces, tú que vas a estar en la ceremonia de inicio el viernes a las 18 horas a la comunidad valdiviana que nos escucha y no solamente Valdivia, nosotros tenemos muchas comunidades grandes en Río Bueno, conozco las comunidades de Río Bueno, son muy grandes, hay hartas comunidades y muy interesantes y también que han hecho lo que están haciendo ustedes, de tratar de insertar a los chilenos, a los huincas, como se dice, a su sociedad, así que eso también es un tema no menor para que hagan la invitación y se acerquen acá a... Claro, invitar a todas las personas mapuche y no mapuche o mapuche y mapuche sin apellido, invitarlos a todos porque todos somos parte de esta mapu, todos somos parte de este bosque, todos somos parte de este lafken, de este mar, todos somos parte del maguedanche, de esta cordillera y la invitación desde el espíritu, desde el amor, desde las ganas de conocernos, de reencontrarnos, de estar con alegría en este mercado, de conocernos, de reencontrarnos y que nuestros espíritus se reconozcan, invitarlos a todos cordialmente para que vengan este viernes a las seis de la tarde la inauguración y a las cuatro de la tarde empieza el mercado y también el día sábado van a poder encontrarnos, también saber de que va a haber también un stand de Bosque Antiguo Valdiviano que es la parte de la defensa del bosque pero de acá como más en la ciudad. Sí. Ya y bueno, ahí van a estar informando, se ha hecho material para que la gente pueda ir a preguntar, van a estar toda la gente más técnica del movimiento, van a estar haciendo voluntariado durante los dos días para que la ciudadanía se acerque a preguntar, a informarse de qué es lo que está pasando en el Bosque Antiguo Valdiviano, en nuestra selva valdiviana y todo lo que tenga que ver con la protección de este territorio. Ok. Y también contarles que hay un hito, no sé si lo puedo decir ahora o lo digo después. No, digo ahora, no. Ya, lo que pasa es que nosotros estamos celebrando esta semana la conmemoración del gran hito de un año del ingreso de más de 5.000 observaciones ciudadanas en contra de la central eólica Pililín. Ya. Yo creo que eso es un gran triunfo de participación de la ciudadanía y no podemos olvidarlo. O sea, hemos tenido mucho, mucho que hacer, la gente se ha activado enormemente y hay que esto celebrarlo, no podemos dejar lo que pase, no más, y entonces a las 3 de la tarde el día sábado en la Carpa Sec en el mismo marco de la feria se va a hacer el lanzamiento de un video resumen de todo lo que se ha hecho durante, van a ser puras imágenes de todo este año para que la gente también se vea porque y los que no conocen para que sepan de qué se trata y entonces han pasado muchas cosas y la gente ha ido con Muday con de todo y también importante de que la gente sepa de que van partiendo ese mismo día viernes que se inaugura la feria van partiendo dos representantes nuestros de las comunidades a Nueva York a la ONU a manifestar esta amenaza que estamos sufriendo en el Lafken Mapu en la tierra del mar porque es donde habita este bosque antiguo valdiviano donde habita este mar maravilloso que está amenazado entonces van dos representantes y no solamente son representantes de las comunidades mapunches y la afkenche sino que son representantes de todo Valdivia oye Úrsula coordenadas ya para cerrar la invitación entonces para este fin de semana imperdible imperdible ya como lo dijo la Machi no para cerrar tenemos un rato todavía ¿le queda un ratito? sí ah que bueno después de la bienvenida que nos van a dar las comunidades y la Machi vamos a tener una muy bonita mesa de recolectores y ya en donde hemos invitado a algunos amigos recolectores que conocemos y que participan han participado ya como proveedores durante varios años en la cooperativa y que efectivamente ellos ya tienen empresas pero empezaron recolectando y ahí nos va a acompañar Joaquín Meliñir de la comunidad de Quinquen nos va a acompañar también Claudia Manquepillán de Maqueo de una comunidad que está en el lago Maigüe también y nos van a acompañar una cooperativa de recolectoras de hongos también de aquí de Paillaco y ellas nos van a contar un poco cómo lo han hecho cómo 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 han han surgido qué relaciones tienen qué relaciones mantienen con con su con su localidad con sus comunidades también porque en realidad es muy bonito conocer experiencias de vida de tan potentes y tan interesantes como son las de Joaquín Jimena y Claudia y después en la tardecita vamos a cerrar con los amigos de Sortilegio que de manera voluntaria hicieron participar sí quieren participar y quieren estar con nosotros ok bueno eso es parte entonces eso es el día viernes el viernes y el sábado también desde las 10 de la mañana y el sábado empezamos la feria desde las 10 de la mañana ahí lo interesante todos los años tenemos un pequeño rincón infantil en donde sabemos que los niños muchas veces quieren estar con sus papás pero también se aburren en estos instantes de feria y los papás quieren relajarse también tranquilamente así que tenemos dos voluntarias de la cooperativa La Manzana Rayen Catrileo y Paloma Quevedo que van a estar a cargo de un rincón infantil en donde están preparando muchas actividades para los niños vinculadas al consumo responsable es la idea que desde niños se aprendan por supuesto a comer murta a comer maqui a comer piñona de todo un poco a comer todos esos regalos Ursula bueno viernes entonces parte esto a las 16 y esto cierra el domingo a las 13 horas para que la gente vea el lugar específico después después de 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 inaugurar el rincón infantil vamos a tener una mesa un poco más técnica también de que tiene que ver con como políticas públicas están fomentando los productos forestales no madereros qué es lo que está pasando también la visión desde de la ciudadanía de las buenas prácticas en torno a la recolección de los productos forestales no madereros porque este tema da mucho que hablar y ahora hay un boom por ejemplo y hay un peligro también en la recolección de productos forestales no madereros y es el caso del maqui por ejemplo ahora están gente que no pertenece a las comunidades están talando de manera masiva al maqui porque hay poderes de compra también entonces también queremos resaltar eso y cómo tienen que ser las buenas prácticas de recolección las que efectivamente predominen en estos temas y cómo nosotros como consumidores tenemos que estar muy atentos a que no todos los productos que vienen del bosque están recolectados con cariño con amor con respeto entonces también ahí queríamos conversar mira y después de almuerzo ya vamos a tener la presentación del video y posteriormente a eso nos acompañan dos una cocinera y un chef el chef Kersen Vázquez que ya nos ha acompañado y la cocinera Karime Jarcha que ellos van a hacer una clase de cocina en torno justamente a los productos forestales no madereros y posteriormente vamos a tener nuestro quinto concurso de cocina que nosotros con Juanito ya estamos mirando y decimos parece que nos vamos a inscribir pero se tiene que inscribir ya vamos a inscribir nos hagamos una comida territorial yo ya estoy inscrita o sea nuestra familia la familia Tacón Fernández ya está inscrita ay ay que bueno y y y y y todo esto regado también con música en vivo va a haber otros dos grupos de 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 personas valdivianas que también nos van a ir acompañando porque todo esto va a estar regado con música hay que dejar también para y el domingo el día de la recolección si hay muchas actividades si en el parque urbano así que pero es importante hay que dejar algo también para la imaginación para que usted vaya la idea es que vaya a a este lugar a este encuentro de consumo responsable del bosque a a tu mesa donde va a poder ver ahí hay un programa completo vaya el viernes por la tarde y ahí se programa para sábado y domingo ¿le parece? es la invitación que hacemos acá en el conquistador eh dame el lugar donde se va a hacer esta actividad eh los amigos del CECS ya carpa de la ciencia la carpa de la ciencia los amigos del CECS nos han prestado la carpa de la ciencia así que estamos muy contentos de poder hacerlo ahí se va a hacer todo eso va a ser el eje neurálgico carpa de la ciencia para este quinto encuentro de consumo responsable del bosque a tu mesa nos ha pillado la hora muy entretenido esto me quedaron hartas cosas oye y una que es un desafío de hacerlo en el bosque antiguo aldeano o no a futuro hacer este encuentro ¿por qué no? vamos a pedirle permiso vamos a preguntarle si sería increíble sería maravilloso maravilloso teniendo ahí todo como tú nos contabas Machi Bábala teniendo un lugar tan hermoso que muchas veces no nos damos cuenta pasamos por ahí y no nos detenemos a poder abrazar un árbol por último que nos entrega tanta vida muchas gracias por venir no habíamos ido a la profunda pero bueno la invitación reiterar entonces está todo esto parte el 21 hasta el 23 fin de semana encuentro de consumo responsable del bosque a tu mesa vaya a la carpa de la ciencia centro de estudios científicos del sur mañana viernes por la tarde si quiere revisar el programa si quiere participar de la mesa de recolectores si quiere participar también de la mesa técnica del concurso gastronómico a través de facebook usted puede encontrar también este quinto encuentro de consumo responsable nosotros lo subimos también a través de nuestro facebook conquistador baldía así que no hay excusa para no poder participar agradecemos la visita de Úrsula Fernández cooperativa la manzana ella es organizadora de esta actividad Machi Paola Aroca también muchas gracias por venir Juan Guichicó y Joyero Mapuche que lo van a poder encontrar ahí también y nos contaba parte de su historia gracias por todo y mucha suerte oye hacemos la pausa regresamos esto es mañana de noticias en el conquistador baldía